Hola, soy Tony de la Orden, luchador profesional de equipo boxing K1, que me entiende de equipo Pur Impacto Barcelona. Soy el actual campeón de España de los pesos pesados, y ahora con mi maestro Javi Zarca, tenemos un poco de técnica. Bueno, un saludo, así que duvete, un poco más fighters.